Fotografías, máscaras, cráneos, artesanías, juguetes y piezas arqueológicas son parte de las más de 2.000 obras que tiene el Museo Nacional de la Muerte, un recorrido visual sobre la iconografía de la muerte y el arte funerario en el desarrollo histórico de México. La Universidad Autónoma de Aguascalientes creó este museo en 2007 con el objetivo de conocer la muerte desde el mundo prehispánico, la colonia y la época contemporánea. El museo se divide en las salas inframundo, visión prehispánica, mundo novo hispano, México independiente y en la sala época contemporánea donde se muestra que durante el porfiriato convivieron sin mezclarse dos visiones de la muerte, la de José Guadalupe Posada que invitaba a la risa franca y predominaba en el gusto popular y la de Julio Ruelas que era trágica, obsesiva, morbosa y oscura, fiel a la moda europea preferida por artistas, literatos y aristócratas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada en Aguascalientes, Notimex.